matemática para segundo grado libros matemáticas continuamos con la unidad 5 en el tomo 2 vamos al tema 2.4 construyamos la tabla de multiplicar del 5 analiza, en cada trampolín hay 5 niños completa los cuadros ¿cuántos niños hay en cada trampolín? contémoslo manualmente 1, 2, 3, 4, 5 ¿cuántos niños hay en el trampolín? 5 por 1 sería 5 hay 2 trampolines y tiene 5 niños 5 por 2 ¿cuánto es? 10 muy bien hay 3 trampolines y tiene 5 niños cada uno ¿cuántos niños serían? 5 por 3 15 siguiente trampolín tiene 4 trampolines y cada trampolín tiene 5 niños 5 por 4 ¿cuánto es? 20 muy bien hay 5 trampolines y tiene 5 niños 5 por 5 es 25 muy bien tenemos 6 trampolines y 5 niños ¿cuántos niños habría? 5 por 6 es 30 niños en total hay 7 trampolines hay 7 trampolines y cada uno tiene 5 5 por 7 ¿cuánto es? 35 así que tenemos 35 niños aquí jugando ahora tenemos 8 trampolines y cada uno tiene 5 niños 5 por 8 ¿cuántos niños vamos a ver ahí? hay 40 excelente muy bien vamos a ver continuamos ahora tenemos 9 trampolines cada uno tiene 5 niños jugando veamos verificamos siempre tiene 5 niños así que 5 por 9 ¿cuánto es? 5 por 9 es 45 excelente completamos completemos digamos la tabla de 5 la vamos a decir en orden 5 por 1 es 5 5 por 2 es 10 5 por 3 es 15 5 por 4 es 20 5 por 5 es 25 5 por 6 es 30 5 por 7 es 35 5 por 8 es 40 5 por 9 es 45 excelente vamos con el aprendizaje soluciona observa de cuánto en cuánto aumenta aumenta de 5 en 5 5 por 1 es 5 5 por 2 es 10 ya peleamos aumentando 5 5 por 3 es 15 aquí vamos aumentando de 5 en 5 tapo las marcas que necesito y luego digo la multiplicación y resultados estas tapitas para jugar están al final de nuestro libro del segundo tomo del segundo grado de lengua ahí vamos a recortar las tapitas y las vamos a ir pegando o vamos a comenzar a jugar comenzamos tenemos la primera fila en esta fila ¿cuántos tapitas tenemos? 1 2 3 4 5 5 5 por 5 5 por 1 ¿cuánto es? 5 por 1 5 por 5 no nos adelantamos por 5 5 por 1 es 5 en la primera fila teníamos 5 pero si le agregamos una segunda fila ¿cuánto vamos a tener? vamos a tener 10 porque 5 por 2 es 10 vamos a agregar una tercera fila ¿cuántas tapitas vamos a tener? 15 porque 5 por 3 es 15 3 filas de 5 15 vamos a agregar otra fila 5 por vamos a tener 4 filas 5 por 4 es 20 4 filas de 5 vamos a agregar otra juguemos con otra así que tenemos 5 filas de 5 5 filas de tapitas 5 por 5 es 25 agregamos otra 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 línea otra línea vamos a ver tenemos 6 filas de tapitas de 5 5 por 6 es 30 excelente agregamos otro 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 vamos a ver otro tenemos 7 filas de 5 ¿cuántas tapitas tenemos? 5 por 7 es 35 voy a agregar otra filita vamos a ver hoy tenemos 8 filas 5 8 filas de 5 8 filas de tapitas azules 5 por 8 es 40 muy bien veis y nos agregaron otra y llenamos el cuadro tenemos 9 filas de 5 5 por 9 es 45 ahora nos vamos a ir recorta las tarjetas de la tabla del 5 que están en la página 133 para la siguiente clase vámonos a la página 133 rapidito rapidito la recortamos y la vamos a pegar en nuestro cuaderno diario así sugiere la actividad el libro es más la vamos a ir pegando comencemos ya la vemos resolviendo la tabla aquí comencemos 5 por 1 y pegamos la primera pegamos la primera estampita y el 5 por 1 es 5 y le vamos a poner la respuesta porque acuérdense que nos interesa que aprenda la respuesta 5 por 1 es 5 5 veces 1 es 5 5 por 1 es 5 siguiente que vamos a pegar sería 5 por 2 5 por 2 es 10 marcamos aquí 5 por 2 es 10 vamos a pegar la siguiente 5 por 3 ¿cuánto es 5 por 3? es 15 así que ponemos el 15 aquí 5 por 3 es 15 siguiente siguiente estampita 5 por 4 20 siguiente estampita vamos a pegar en el cuaderno 5 por 5 25 25 y aquí también marcamos 25 pegamos la siguiente estampita vamos a ver dice que es 5 por 6 es 30 5 por 6 es 30 marcamos aquí también para que se nos vayan quedando las tablas 4 por cierto la tabla es 5 y la del 2 son las más fácil de aprender ya vamos a llegar a la más difícil ahora vamos con la siguiente pegamos la siguiente estampita que es 5 por 7 la aplicamos en nuestro cuaderno recordemos 5 por 7 es 35 marcamos aquí 35 siguiente estampita que vamos a pegar en nuestro cuaderno 5 por 8 es 40 marcamos aquí 40 siguiente y última estampita 5 por 9 45 y lo ponemos aquí porque no podemos marcar aquí bueno a mí me enseñaron de que era mala educación escribir sobre otras letras así que lo vamos a poner abajo 5 por 9 45 y así completamos ahora vamos a ir llenando resuelve en casa vamos con la tarea vamos a ver listos preparados listo y vamos a contestar tanto de forma ordenada como en forma inversa 5 por 1 5 por 9 y así nos podemos 5 por 2 5 por 8 listo lo vamos a ir llenando en nuestro cuaderno de nuestro libro de texto lo vamos a llenar a ver 5 por 1 5 y 5 por 9 45 5 por 2 10 y 5 por 8 40 5 por 3 y 5 por 7 vamos a ver 5 por 3 15 y 5 por 7 35 5 por 4 5 por 4 y 5 por 6 5 por 4 20 y 5 por 6 30 5 por 5 cuánto es y 5 por 5 25 excelente vamos aprendiendo sigamos continuamos 5 por 6 y 5 por 4 5 por 6 30 y 5 por 4 20 5 por 7 5 por 7 y 5 por 3 vamos a ver 5 por 7 35 y 5 por 3 15 muy bien vamos bien vamos aprendiendo 5 por 8 y 5 por 2 5 por 8 es 40 y 5 por 2 es 10 excelente y terminamos con 5 por 9 y 5 por 1 quien no se puede la tabla del 1 aquí tiene que aparecer 5 por 9 tiene que aparecer un 45 y 5 por 1 tiene que aparecer un 5 veamos si es cierto excelente muy bien 5 por 9 45 y 5 por 1 5 uuuh aprendimos excelente bravo ahora vamos a llenar este cuadro multiplica y escribe las respuestas viendo las tablas anteriores vamos a ver 5 por 1 5 5 por 2 10 5 por 3 15 5 por 4 20 5 por 5 25 muy bien 5 por 6 30 5 por 7 35 5 por 8 40 muy bien vamos aprendiendo 5 por 9 45 wow ya casi terminado vamos a llenar la ruleta mágica completa los espacios celestes que hay en las ruletas con los resultados de cada multiplicación listos 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 para aprender y llenar nuestro cuaderno vamos a ver vamos con el primer cuadro vamos a llenar primero este ahí está vamos a ver de donde vamos a comenzar como ven donde quieren que conocemos que nos ayude la máquina vamos a ver que nos ayude la web vamos a ver que nos tire una nos apareció una flechita amarilla y nos dice que comenzaremos con 5 por 1 ¿cuánto es? recordémonos 5 bien la flecha se vuelve para el 2 5 por 2 es 10 muy bien 5 por 3 ¿cuánto es? ahí se vuelve la flecha anaranjada 5 por 3 es 15 muy bien la flecha se vuelve para el 4 4 por 5 es 20 muy bien ahora 5 por 5 recordémonos ahí se vuelve la flechita murada 5 por 5 es 25 wow la flecha va bien rápido la flecha se vuelve para el 6 5 por 6 es 30 muy bien oh la flecha se vuelve para el 7 pero 5 por 6 es 30 5 por 7 es 35 vamos a ver ¿cierto? muy bien 5 por 8 es 40 bien ahí está la flechita ahí nos señaló o la flechita se vuelve para la flechita celeste se vuelve para el 9 5 por 9 45 vamos a ver ¿cierto? ahí está muy bien y ahí hemos terminado la tabla del 5 se merece un aplauso porque vamos aprendiendo ahora continuamos con la siguiente ruleta mágica vamos a ver ahí nos están felicitando muy bien vamos con la siguiente ruleta mágica ahí está ¿de dónde vamos a comenzar? por favor ayúdenme porque hoy la vamos a aprender en desorden bueno no en desorden que vamos a aprender salteada no va a ser en orden ni inverso y nos dice la flechita que nos va a caer sobre ta 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 ahí está cayó en 7 muy bien vamos a multiplicar 7 por 5 o 5 por 7 lo mismo 5 por 7 es 35 vamos a ver ¿cierto? excelente wow ahora nos está indicando que vayamos al 1 5 por 1 es es fácil 5 por 1 1 por 5 es 5 muy bien y si vamos a ver 5 por 4 vamos a ver ¿cuánto es? 5 por 4 5 por 4 5 por 4 5 por 4 es 20 muy bien ahora 5 por 2 5 por 2 2 veces 5 es 10 muy bien ahora 5 por 5 5 5 5 5 5 veces 5 es 25 muy bien 5 por 9 ¿cuánto es? ahí está bueno veamos una cosa si 5 por 10 es 50 y si le quito 5 se convierte en la tabla así como que diga 5 por 9 entonces que si a 50 le quito 5 es 45 o sea que quiere decir que 5 por 9 es 45 muy bien vamos aprendiendo 5 por 3 ¿cuánto es? tengo un 5 tengo otro 5 y otro 5 es 3 veces 5 o sea que quiere decir que 5 por 3 es 15 bien ahora 5 por 6 5 por 6 o 6 por 5 ¿cuánto es? 6 veces 5 sería tengo 20 dedos en cada mano tengo 5 y tengo 20 y si tuvieran me prestan 2 manos más serían cada mano me trae 5 dedos y son 2 manos que traen serían 30 o sea que 5 por 6 es 30 muy bien y 5 por 8 es 5 por 8 pinocho vamos a ver es vean podemos ocupar de ejemplo 5 por 4 dijimos que era 20 y 2 veces 4 más serían 40 así que 5 por 8 es 40 muy bien perfecto estamos aprendiendo bueno eso ha sido todo muchas gracias por su atención nos vemos hasta la próxima que Dios los bendiga siempre con conocimiento gracias